Una joven de 20 años tiene un año de estar encadenada y amarrada de pies y manos de un poste de madera, esto debido a padecer de problemas mentales cuya enfermedad le provocó cuando retornaba de una vigilia en Cantón Cabañas, Nuevo San Carlos, Retauleu. Familiares creen que un espíritu maligno se le apoderó. La familia es de escasos recursos económicos y por lo mismo no han visitado un médico. Una vez agarró el cuchillo usted y ella iba a querer darle así a mi hija y ella gritó. Un día lo teníamos en la iglesia e igual pasó también. Yo me vine a dar una vuelta aquí y él se veía que da y que si ella se confió y lo fue a abrazar y se le acercó a un traster y le saca el cuchillo y ella iba con el cuchillo. Usted vaya que se fijaron y se lo quitaron. Está en la iglesia y dice que por ahí está una piedra por ahí, dice que toda la niña dice la patoja quise tocar, dice, pero entonces dice ella que sale como que una culebra ahí sobre esa piedra, dice, o un bebé comienza a chillar ahí, dice ella.